...viernes, secretos en confianza, otro ex de Ninel Cone se le va a yugular, Juan Cepeda lo cuenta todo, pero todo de primera mano. Todo el tiempo se pasa diciendo que su trayectoria profesional y sus años de carrera es una trayectoria de escándalo. Además, explota África Zavala, ella da la cara por Lalo Yáñez. Lo único que yo te puedo decir de Eduardo Yáñez es que es un caballero. Y el editorial Mona Noguera nos revela lo que tú no sabías de Miguel Bosé. Todo esto y más información en De Primera Mano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenos días, viernes de verano, qué maravilla. Y con ustedes de primera mano, la onda está dada, así que bienvenidos, quédense, el programa está muy bueno. Mona Noguera. ¿Qué tal, mi Gus? Felices, Ale, linda, lo mejor aquí de primera mano, solo para ustedes. Alexia Almeida, ¿cómo estás? Estás extasiada. Es viernes, tenemos mucha información, mucho amor para este programa, no se lo pierda. Entrando en materia, les quiero contar que haciendo honor a la filosofía de este programa, tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Cepeda para escuchar de primera mano la versión de los hechos sobre el asunto de Ninel Conde, Giovanni Medina y demás. Este es un pequeño adelanto de lo que usted verá el día de hoy de primera mano. ¿Es buena madre? Mira, es una persona muy trabajadora, lo reconozco, sí trabaja mucho, es una persona trabajadora, pero de eso de ser una buena madre, hay una gran distancia. ¡Guau! Pues quiero decir que Cepeda se descoció, aprovechó el espacio para tearle con todo a Ninel Conde. ¿Qué dijo? Se lo mostramos más adelante en nuestra exclusiva aquí de primera mano, Alexia. Va a estar muy fuerte esta entrevista, no se la pueden perder, Gus, y queremos invitarlos a que nos escriban, queremos conocer su opinión de primera mano, así que nos pueden escribir a partir de ya utilizando el hashtag de primera mano, opino que, este tema... El DPM. Exactamente, DPM, opino que, recuerdo, DPM, opino que, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, también nos pueden escribir, porque también tenemos WhatsApp y estamos pendientes de él también, así que no se lo pierdan porque queremos conocer su opinión con respecto al caso Ninel Conde. Exactamente, por ejemplo, también pueden escribirnos, darnos su opinión de las narcoseres, ¿no, Mona? Exactamente, fíjate, Gus, que de eso quiero hablar porque un famoso que es más conocido por su trabajo que por sus escándalos, no me lo puedo negar, es mi querido Otto Sirgo, quien ahora se encuentra sin exclusividad y en busca de nuevas oportunidades de trabajo, y nos habla justamente de las narcoseries. Vamos a verlo. Otto Sirgo revela de primera mano que tuvo que hacer a un lado sus ideas sobre las narcoseries con tal de conseguir trabajo. A mí no me gustan las narcoseries, no me gustan. Yo no vi ni la de Kate, la Reina del Sur no la vi, no vi el cartel de los sapos, no he visto la de El Señor de los Cielos, no he visto ninguna, ninguna. Pero ahora estoy haciendo casting para una. ¿Con esa temática? Con esa temática. Pues es que es el trabajo, es el trabajo, y una cosa es que yo no las vea. El primer actor considera que las narcoseries son un arma de doble filo. Es hacer una apología de algo que no debería de existir. Yo me acuerdo de niño, de adolescente, fue cuando se puso de moda los intocables, series, películas con la historia de Al Capone. Para mí eran mis héroes, eran mis ídolos. Y es que en carne propia vivió una experiencia que lo dejó asombrado al estar con un narcotraficante sin saberlo. Yo me enteré muy tarde, muy tarde, de que estaba yo conviviendo en una comida con uno de los grandes, pero muy grande. Cuando en ocho columnas en todo el país salió la detención, y me quedé así, dije, pero yo... Pues sí, mi otro, lo que pasa es que tú eres reportero, tú eres doctor, tú eres abogado, mucho gusto, soy abogado. Hola, encantado, soy narcotraficante. No es opción presentarse así, ¿eh? No, 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 en sus tarjetas de presentación. No, no, claro que no. No lo andan diciendo. ¿Sabes qué, Gusta? Hay que recordar quién tocó de las primeras veces estos temas de narcotráfico. Fíjate que Lola la trailera, Rosaloria Chagoyán, ya peleaba con narcotraficantes y ya se tocaba este tema, que es una realidad, ¿no? Y fíjate, sin Lola, la trailera siguiera haciendo películas no habría narcotráfico. Exacto. Hubiera acabado Lola la trailera. Hubiera vencido el narcotráfico. O sea, como el santo se nos adelantó por ser mujeres vampiros por todos lados, con su cíper en la espalda, corriendo así. Si el santo hubiera seguido luchando contra ellas, no habría. Ay, pues sí. Qué malas películas de Rosaloria. Pues sí, Gusta empezó con el santo, ¿eh? No, es cierto. Ojalá de que todos empezaron ahora recientemente. Era una, y eran buenas. A mí sí, yo sí me piqué con esas películas, la verdad. Luego había las, ¿cómo se llama? Esa sección era en una semana. ¿Qué? Estas películas que se ve en una semana, había de todos los narcotráficos, absolutamente videohomes. Ah, sí, cómo no. En cuatro o cinco días, entonces, mataban 80 y demás. Con unos efectos especiales, ¿te acuerdas? Y tenemos que aceptar, ¿no? Aunque algunos actores no quieren interpretar series de narcotraficantes, que son un éxito no únicamente, estamos hablando de Latinoamérica, sino en el mundo entero. Sí. En Europa también están consumiendo muchísimo la serie de narcos, el Chapo, el cártel de los sapos, que escribió Andrés López. Buenísimo. Mi compadre. Bueno, pues que era mi amigo. ¿Es mi amigo? Y fue tu novio, ¿no? Ay, Gustavo. Bueno. ¿Para qué me entero de cosas? Oye, seguimos en de primera mano. Bueno, es la una de la tarde con seis minutos. Tenemos que hacer nuestra primera pausa con ser que es rapidísima. Y esto cada vez se pone mejor. Les diremos cuáles intimidades con todo Juan Cepeda acerca del bombón asesino. A lo mejor hasta se mandó, ¿eh? ¡Qué fuerte! Pero además, enojada. Así se muestra una actriz que sale en defensa de su amigo Eduardo Yañez. Amigo, venimos. Miguel Bosé siempre nos dará sorpresas. Y no solo nos referimos a su trabajo como cantante, sino a muchos detalles que desconocíamos de su vida. Te cuento estas cuatro que seguramente no sabías. Ahí va. Número uno. En los inicios de su carrera grabó sus temas en japonés y en mandarín. Imagínense el talento y lo brillante que es este hombre para tener esta facilidad con los idiomas. Número dos. La boda de sus padres, Luis Miguel Dominguín y Lucia Bosé, provocó el suicidio de la actriz mexicana Miroslava Stern. De hecho, ¿cómo olvidar esa maravillosa película, Escuela de Vagabundos al lado de Pedro Infante, que la llevó a la fama? De hecho, ella era de Checoslovaquia. Número tres. Desde niño soñaba con ser o seanógrafo, pero sus primeros estudios fueron en la danza. Exactamente. Y justamente esto lo demuestra en el escenario, con sus movimientos, con todo lo corporal que él nos muestra. Es un bailarín de ballet, así como lo escuchan ustedes. Y número cuatro. Sufre de claustrofobia, fíjense, y por esto practica buceo como terapia para combatirla. ¿Qué les digo? Miguel Bosé es un artista que se reinventa año con año y por eso nos ha regalado temas inolvidables, Amante Bandido, Nena y muchísimos otros más. Por eso es un indiscutible ícono de la música a quien los mexicanos admiramos y guardamos un cariño muy, muy especial. Y como hoy es viernes y ustedes nos han recibido en nuestra primera semana con los brazos abiertos, les voy a contar un dato curioso extra de Miguel Bosé. Fíjense que cuando él viene a México a hacer algún concierto, toma un vuelo, así miren, a Guadalajara inmediatamente porque tres de sus mejores amigos son, ahí les va Alejandro González, baterista de Maná, Rafa Márquez de nuestra selección mexicana y Heidi Mitchell, esposa de Rafa y una de las modelos más exitosas de México. Ahí está. Y bueno, como muchos famosos han... estado en el mundo del espectáculo durante años como Bosé, eso los pone en la mira de los delincuentes. Fíjense que, por ejemplo, apenas el año pasado, si ustedes recuerdan, robaron la casa de Eugenio Derbez. El botín ascendió a cinco millones de pesos. Por eso, cuando una publicación aseguró que en su reencuentro los timbiriches ganarían cifras millonarias, no les cayó, pues imagínense, nada en gracia a los integrantes del grupo, mucho más por seguridad. Vamos a escuchar esto. No se merece mi respuesta. O sea, simplemente no puedo... Una propuesta tan bruta, no la puedo contestar coherentemente. Tiene que... Yo creo que la gente ahí tiene que entender. Habrá quienes se la crean. Obviamente, la gente que se ve un poquito más de matemáticas se da cuenta que eso no es así. No puedes presentar un espectáculo del tamaño de que vamos a presentar nosotros. Es completamente absurdo. Pero sí, hay gente que simplemente no tiene clase, no tiene elocuencia y hace lo que sea, inclusive poner tu seguridad en riesgo por vender papel. Miren, puede ser que sí, y sobre todo en México, porque en Estados Unidos y en Europa se dice cuánto ganan los futbolistas, cuánto ganan los actores y demás. Aquí en México la gente que tiene dinero lo tiene que esconder y no se puede poner un reloj y no puede traer un buen carro. Desafortunadamente, porque aquí no hay control y aquí secuestran y aquí roban. Entonces, no se vale, pero yo sé que les va a ir muy bien. Entiendo que les va a ir muy bien, ¿no? Yo creo que es uno de los conciertos más esperados del año. Ahí andábamos, ¿no?, entrevistándolos, Gus. Y lo más importante de todo es que es la sencillez de todos y lo buena onda que son y cómo están tan emocionados esperando este concierto. Oh, sí. Y fíjate que otra controversia que ha surgido respecto al regreso de Tim Biriche es si Thalía y Paulina Rubio estarán o no estarán, aceptaron o no aceptaron. Desde que vinieron a conocer la noticia sobre el reencuentro de Tim Biriche, se especuló que Thalía y Paulina Rubio podrían compartir nuevamente el mismo escenario en este proyecto. Sin embargo, los integrantes negaron esta versión. Pero hace algunos días, una publicación afirmó que estarían en algunas presentaciones especiales, cobrando fuertes cantidades de dinero. Ante esto, Beníbarra reveló si las cantantes ya están confirmadas. El que esté Paulina o Thalía depende de ellas. La invitación está hecha, la hicimos desde la primera conferencia de prensa. Hasta el momento no está confirmado ni Paulina. No, no están confirmadas, no. Es un rotundo, no. No. Fue contundente al opinar si Edith Márquez se negó a estar en este reencuentro porque aún no supera el bullying que recibió en su adolescencia por parte de sus excompañeros. Será sorpresa si es que va a estar Edith en algún momento, pero yo creo que si sufrió de bullying a los 16 años, espero que para los 40 y pocos se la haya pasado y es una mujer que amamos, que respetamos. Algunos están interesantos, otros no. Otros le dieron la vuelta a la página, a Timbiriche hace mucho tiempo. Pues fíjate, yo creo que sería un valor agregado, aunque Thalía es un extra, o sea, es un extra por el nivel de estrella que es porque Thalía no fue de las originales. No, 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 más entró cuando tiene 15 años y Pau entró a los 7 añitos. Es de las meras, meras, de las originales. Y en los pasados reencuentros, bueno, en el del 98, que estuvo Pau, también fue un super hit. Sí, pero, o sea, Thalía la meten como un bonus track. Sí, sí. Porque ella no es original. Claro. Entonces, está bien, yo también la metería a eso, es una cuestión de negocios. Y además, la música Timbiriche es la banda sonora de la infancia y la juventud de muchos de nosotros. Claro, claro. Entre ellos tú y yo, Moneda. Exactamente. Oye, yo también me incluyo. ¿Tú también? Sí, la de la del 90 para arriba. Está bien. Oye, y las redes sociales, ¿cómo van, amiga? Así es, Gus. Miren, como saben, más adelante tenemos una entrevista con una persona muy controversial, Juan Cepeda. Él y Giovanni Medina no han tenido piedad a la hora de hablar de Ninel Conde, pero ustedes, ¿a quién le creen? Lo que queremos es que nos manden su opinión de primera mano con el hashtag DPM Opino Que a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o escriban a nuestro número de WhatsApp y, bueno, estaremos, ¿no?, recibiendo todas sus opiniones. Claro. Es la una de la tarde con 18 minutos tiempo del Centro de México. Estamos total y absolutamente en vivo, de primera mano en ese maravilloso último viernes de el sexto, es el sexto mes del año, el séptimo mes del año. ¡Séptimo, ya! ¡Séptimo, ya! ¡Séptimo, ya! ¡Séptimo, ya! ¡Séptimo, ya! ¡Séptimo, ya! Y si creyeron que las declaraciones de Giovanni Medina en contra de Ninel estuvieron muy fuertes, pues no van a creer lo que contó Juan Cepeda. No, 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 no lo estamos inventando, obviamente, él lo dijo de primera mano. Estamos de vuelta. ¿Problemas en el paraíso? Claudia Álvarez y su esposo podrían tener problemas para tener hijos. Además, qué tierno, Maluma le envía mensaje a una persona muy especial. Toda esta información y mucho más en De Primera Mano. Y aprovechemos que todavía existen, no existe ningún muro para darnos una vuelta en nuestro Expreso Internacional. Después de que Marc Anthony pidiera una cadena de oración el domingo pasado por su madre, quien se encontraba muy delicada de salud, ayer por la tarde el cantante dio a conocer a través de sus redes sociales que lamentablemente había fallecido a mediodía. Se sabe que falleció en Estados Unidos, pero no el lugar debido a que quieren una ceremonia bastante privada. Ahora Marc Anthony además ha confirmado que sigue siendo muy profesional porque su concierto el día de mañana en Miami no se cancela. Descanse en paz, doña Guillermina Quiñones. En el otro lado de la moneda se encuentra Maluma, quien todavía tiene la fortuna de tener a sus padres y utilizó sus redes sociales para expresar el amor que siente por su papá publicando este bello mensaje. Viejo, mi querido viejo, compañero de batallas, te amo padre. Ay, qué bueno. Ya descubrimos por qué el colombiano siempre posa con el dedo en la barbilla. De tal palo, tal astilla. El vampiro menos terrorífico del cine y más guapo Robert Pattinson declaró que durante su adolescencia vendía revistas pornográficas en la escuela de donde la sacaba, pues la robaba de un puestito cercano a su colegio y todo con tal de ganar dinero extra. Sin embargo, tiempo después terminaron expulsándolo de la escuela por mal comportamiento. A ver, esperen, entonces, si es buen actor, ¿por qué en todas sus películas parece que no mata ni una mosca? A ver, o sea, explique, ahora sí que como diría un conocidísimo personaje, que alguien me explique. Vamos a cambiar de tema, Moni, ¿qué pasó con Claudia Álvarez? Platícanos. Así es, mi querida Ale, pues fíjate que Claudia Álvarez había confirmado a los medios de comunicación que su esposo, Billy Robsart, se había practicado la vasectomía. ¿Será que por una decisión del pasado no podrán tener bebés? Vamos a escuchar esto. A casi un año de su boda con Billy Robsart, Claudia Álvarez ya planea convertirse en madre y aunque el productor se realizó la vasectomía hace tiempo, la actriz revela si es verdad que recurrirán a la inseminación artificial. Sí, claro, por supuesto, ahora sí que no hay impedimentos, ahora sí que va a ser cuando Dios quiera, pero no hay impedimentos. En agosto empiezo peli, son seis semanas de rodaje y muero por ser mamá, Billy muere por ser papá, pero pues vamos a ver ahora sí que Dios dirá. Gracias a que la ciencia está muy avanzada y Claudia aún no está preocupada por el reloj biológico, confían que su sueño de tener la parejita se cumpla, incluso ya eligió los nombres. Ya tengo el nombre, no sé, pero ya tengo los nombres, no te voy a decir, no, porque están tan increíbles y tan diferentes que no quiero que nadie me los copie, me gustaría dos, no, no, tan grandes ya, Billy tiene dos, más dos míos que le pido a la vida que Diosito que me los mande, ya seríamos, ya serían felices de los cuatro. Tan felices están que Claudia ha adoptado como suyos a los hijos de Billy, Max y Alexandra, que ya son unos adolescentes de 16 y 14 años. No hay forma humana estar casada con un hombre que tiene hijos y no querer, o sea, no hay forma humana, o sea, y aparte, tiene una familia espectacular y entonces yo lo único que puedo hacer es amarlos porque se van a querer. Oye, fíjate que buena onda porque Billy Rockstar es un importante productor de cine, de series y demás, se enamoró de esta chava y a mí alguien cercana a la pareja desde que empezó el noviazgo me dijo, ¿sabes qué, Gustavo? De mi tacora se van a casar porque por los ojos de Claudia solo está Billy, por los ojos de Billy solo está Claudia, entonces entiendo que es un muchachazo este, entiendo. y como dices, con este Lemon Films, con esta compañía productora que abre con sus hermanos, han realizado de las mejores películas aquí en México que han tenido proyección a nivel internacional, estamos hablando de Salvando al Soldado Pérez que fue buenísima, Kilómetros de 21, Están haciendo series también. Están haciendo el 10, por ejemplo, con Alfonso Herrera y éxito, éxito tras éxito. Ahora, con esta cosa que quiere tener a sus bebés, Clau, hay muchos métodos, pero ¿sabes qué? Yo creo que uno de los más bellos es la adopción. Yo te voy a decir una cosa, el hecho de ser madre es lo más hermoso, el ser madre adoptiva es lo mejor del mundo, pero además hay otro tipo de, yo tengo un amigo que no voy a decir su nombre porque me va a matar si lo digo, él se hizo la vasectomía porque tuvo un primer matrimonio y después cuando se volvió a casar se la quiso revertir y ya se le habían calcificado los ductos, entonces tuvieron que hacerlo in vitro y no sé qué, pero finalmente los mocosos están divinos, andan de vacaciones ahorita en Miami y les mando un beso a mis sobrinos tan preciosos. No, pues ya dijiste. Ah, no, no, ahí sí suben fotos a redes sociales igual y ya vamos a tener sospechas de quién estás hablando. Ahora, finalmente yo creo que es bien válido eso, ¿no? Claro, ¿cómo que no? Ahora, con el hashtag de PM opino que, denos su punto de vista a través de las redes sociales, aquí trabajamos 24-7 por usted y con usted o de Giovanni, de Juan Cepeda, de Ninel Conde, de lo que usted guste. Entonces, ahora sí ha llegado el momento de... ¿de qué? Bueno, pues vamos con lo que hemos estado platicando toda la semana. Hemos abierto el micrófono a todos los involucrados en el drama Ninel Conde contra Giovanni Medina. Primero, Giovanni, recuerdan, desde el lunes presentamos unas declaraciones fuertísimas en donde él asegura que la cantante lo había amenazado con interrumpir su embarazo y él dijo sentirse muy arrepentido por su participación en el proceso contra el exesposo de Ninel, Juan Cepeda. Ella se defendió y alegó que Giovanni era una persona que tiene severos problemas mentales y que todo lo que hacía es por venganza y que solo la está difamando. Una sola historia, dos versiones totalmente diferentes. ¿Estás arrepentido de haberle ayudado a que Juan Cepeda su exesposo estuviera encarcelado? Sí, mira, de hecho, cuando todavía estábamos bien yo le compartí a Ninel que le había hablado a Juan para pedirle perdón. Es lo menos que podría hacer, ¿no? ¿Cepeda aceptó tus disculpas? ¿Tu perdón? Sí, lo hizo bien aunque después salió a vengarse. Todo esto ha estado muy denso, muy tenso. No sabemos quién tenga la razón y no somos quién para decidirlo. Eso lo harán los jueces. Pero hablamos con Juan Cepeda quien fue esposo siete años de Ninel Conde. Y esta es la primera parte de esta conversación con Juan Cepeda. Juan, te tengo que preguntar ¿por qué sales ahora a la luz pública a decir esto de Ninel Conde? No estoy tomando esto a la ligera y el tiempo que se llevó fue precisamente el tiempo de armar un tema totalmente sólido en contra de ella. ¿Esto tiene que ver o fue casual que el rompimiento de Ninel y Giovanni Medina? No hay una alianza con Giovanni Medina para este tema son dos temas independientes y hay otros acontecimientos que son mucho más importantes que el rompimiento de Ninel y de Giovanni en mi vida que me empujan a tomar una serie de acciones en busca de justicia. Esto no es una venganza No es una venganza Esto no es una venganza esto es simple y llanamente una acción legal que tengo derecho compro cochupo autoridades al más alto nivel de la Ciudad de México y hasta lograr tenerme en una situación de indefensión y privado de mi libertad. ¿Cuántos meses estuviste en la reclusión en Norte, Juan? Siete meses ocho meses más o menos ¿Ella te acusó de robo? Ella me acusó de una serie de situaciones ridículas que fueron compradas por las autoridades inexplicablemente pero que a través de todos estos meses se han reunido todos los elementos necesarios para que la ley la justicia la impartición de justicia en este país tenga los suficientes elementos para procesar para abrir una carpeta de investigación en contra de la señora por los delitos de falsedad en declaración judicial fraude procesal y delincuencia organizada se aplica en el caso de Ninel en donde hay un delito que se comete entre dos o tres más de dos o tres o cuatro personas que hacen un ilícito juntos y poniéndose de acuerdo de una forma organizada eso es delincuencia organizada no necesariamente es narcotráfico ¿No es violencia de género lo que estás ejerciendo en contra de Ninel? No definitivamente no es violencia de género yo creo que es muy claro la ley es para todos ¿No es una víctima Ninel de personas como Giovanni Medina y Juan Cepeda? Definitivamente no ¿Por qué va a ser una víctima? Un servidor lo único que quise fue ponerle un papel de señora fue mi esposa públicamente nos casamos tuvimos un hogar decente vivimos una situación normal como cualquier otra familia y este ¿Dónde puede haber eso? Giovanni Medina me dice que te ofreció una disculpa que te pidió perdón porque él coadyuvó a que te metieran en la cárcel ¿Es verdad esto? Yo creo que todos nos podemos equivocar y yo conociendo la manera y la forma de manipulación de la señora Ninel Conde la forma en que manipula su entorno y especialmente a su pareja yo sé perfectamente cómo lo hace y entiendo perfectamente por qué lo hizo obvio le acepté la disculpa a cualquier persona se le puede aceptar una disculpa pero no quiere decir que se me olvide todo lo que hizo o sea tú me puedes pedir perdón y sí ok perdón pero todo lo que hay y todo lo que está documentado y todos los daños que hizo tanto Ninel como Giovanni Medina en contra de mi familia definitivamente ¿cómo los borro? Oye que tu papá incluso murió por las acciones de Ninel en tu contra la respuesta es que su papá se murió por las acciones de Ninel Conde más adelante fíjate que la acusa desde el encuentro organizado y hay un acta a levantar en contra de Ninel Conde por falsead de declaraciones y por haber comprado las autoridades del más alto nivel en la Ciudad de México yo creo que aquí lo más importante es que durante la semana y lo más valioso hemos tenido la declaración de las tres personas involucradas en esto hemos tenido los argumentos de cada uno para que cada quien y el público forme sus propios juicios de valor acerca de lo que está realmente pasando y solo aquí mona se platicó con Giovanni tú platicaste con Ninel se platica con Juan Cepeda y más adelante tendremos una segunda parte de Juan Cepeda y el próximo lunes tendremos la tercera parte y la conclusión de esta conversación que tuve la tarde de ayer seguimos en de primera mano la una de la tarde 35 minutos pausa comercial y todos conocemos a Kate del Castillo desde chiquita ustedes dicen serán las personas que se tiran al piso pa' que la recojan que fuerte pero además mi queridísimo Gus pues ya le sacaste toda la sopa a Juan Cepeda y contesta de primera mano Ninel Conde amenaza con dañar a quien se atreva a hablar mal de ella cerramos la semana con todo en de primera mano estamos de vuelta esta tarde que expareja Eduardo Yáñez sale en su defensa además no se contiene Juan Cepeda despotrica en contra de Ninel Conde entonces hay más información en de primera mano ya estamos de regreso querida mona así es Gus Ale déjenme contarles que Alberto Guerra se encuentra en los cuernos de la luna este hombre no solamente está casado con el amor de su vida con Surya Vega también se estrenaron como papás de una hermosa bebé llamada Lua y ahora el actor cubano regresa a la pantalla grande junto a Kate del Castillo pero ya que trabajó con ella ¿cuál es su opinión acerca de la polémica Chris? vamos a ver es un hecho el actor Alberto Guerra compartió que a finales de año regresa a los sets de grabaciones para volver a protagonizar la serie ingobernable junto a Kate del Castillo mujer a la cual le tiene una profunda admiración y respeto Kate es sin duda alguna una de las mujeres más fuertes con las que yo he trabajado y que he conocido voy a parafrasear eso una de las personas ni siquiera mujeres una de las personas más fuertes con las que yo he trabajado y he conocido y y tiene una capacidad de en la posición en la que esté cargar con todos no es una persona de tirarse al piso y ayúdenme a levantarme por otra parte Alberto nos contó cómo ha cambiado su vida y la de su esposa Suria Vega con la llegada de su primogénita ahora que la carrera de ambos actores ha tenido uno de los mejores momentos en realidad encuentras el tiempo es lo mejor que me ha pasado lo que se hace es un poco sacrificar otras áreas de tu vida yo tengo ahorita un rato que paré porque Suria decidió trabajar entonces paré como dos meses y medio para dedicarme yo en las tardes sobre todo a Lua la pequeña Lua a sus escasos siete meses de edad ya está aprendiendo a trabajar y el mejor ejemplo lo tiene en casa se está acostumbrando a a no estar en su casa las 24 horas del día porque está trabajando con Suria se está enterando desde chiquita que en la vida hay que trabajar y nada mejor que tener una mamá chingona que trabaja y que le está dejando esa herencia en la vida ay que lindo fíjense que este muchacho yo no conocía lo que hacía él no sabía que hacía cuando lo vi ingobernable que buen trabajo que buen actor además el cuate este que entregado porque trae el cuerpo rayado o sea del ejercicio bien mi respeto o sea la gente que se entrega de esa manera un proyecto felicitaciones ni lo conozco yo a él ¿saben quién no la está pasando nada bien? pues Eduardo Yañez pues hay que recordar que su propio hijo declaró cosas terribles de él acerca de él ahora una famosa actriz sale en su defensa hay que recordar que dicen que ella África Zavala pues es su novia ahora cuando tú ves un animal o un ser que tiene pico de pato ojos de pato plumas de pato patas de pato nada como pato y hace cuacuazo un pato o sea que si los patos son patos ella es novede Yañez tras las declaraciones de su propio hijo después de tacharlo de golpeador agresivo y mal padre es África Zavala quien sale a la defensa del actor Eduardo Yañez mira lo único que yo te puedo decir de Eduardo Yañez es que es un caballero que es un gran papá que este este cuida muchísimo a su familia ama a su mamá este es un chavo súper trabajador siempre llega a tiempo siempre llega estudiado siempre está defendiendo a la gente y luego a veces por eso este hay cosas porque él siempre está defendiendo que cuando le gritan a una actriz un director él siempre va y le dice no le grites porque es una señora ya con esta irrefutable defensa se le preguntó a la actriz y entonces nos podría confirmar su relación con el actor tras mucho tiempo de rumores del noviazgo nunca les he dicho que ando nunca les he dicho que no ando la verdad es que nunca he hablado de mi vida ni ahorita ni antes ni nunca le puedo decir que estoy muy feliz nunca he dicho con quien ando chicos pero estoy contenta muy contenta claro si hay pareja chicos pero lo guardo para mi es una chica encantadora guapa cuerpazo simpática llegó el momento en que pensé que iba a botar la pantalla usted no lo sintió señor en su casa que las tenía aquí aquí las teníamos fíjate que ella generalmente se haga fotos muy sexys en sus redes sociales en Instagram se ve divina tiene cuerpazo pero luego tiene muchas críticas de mujeres fíjate que es lo raro que por qué que la destapada no pasa nada ay se ve espectacular claro ustedes destátense más muchacha ok es que me pusieron un cuello así decente porque es viernes déjame te digo una cosa yo creo que también el amor a esta muchacha a la ciega porque si alguien es un patán es Eduardo Yaya o sea no le pegó a Garcini la última vez al director que es una persona ya mayor aparte es un abusivo mide unos 90 Garcini es una persona de unos 70 pesa 20 kilos más que él tiene 15 años menor que él es una abusiva por qué no le pega a Salinas o por qué no le pega a Zendel con uno de su tamaño que se meta con uno de su tamaño es un verdadero abusivo ese Yañez oye tenemos lo que si me queda regordo y aparte si el hijo le dice drogadicto racista abusador y de repente sale la mujer no hombre es un amor es Winnie Pooh no es que dijo ella también que aseguró que es un adolescente entonces que obviamente papá y adolescente van a tener siempre sus fricciones yo te apoyo te apoyo es que me ve ya con cara tiene 28 años ¿cuál adolescente? ella le dice adolescente que tiene sus broncas por ahí pero que la llevan bien no sé ay quién sabe yo lo quiero a Lalo pero como en el otro lado del mundo ay qué lindo mensaje oye espérame porque hay algo que me tiene impactada ahora sí chavos las redes sociales con este caso de Ninel Conde que hemos estado exponiendo ahora sí ya dieron mucho de qué hablar hay opiniones divididas y por ejemplo chequen este tweet que nos manda Maritza Cruz entre muchos más de la gente vean nada más la cantidad eso es un pedacito de la cantidad de cosas que ha dicho la gente que nos han estado escribiendo y demás hay insultos y hay gente que también está del lado de Ninel por ejemplo el otro lado de la moneda de los usuarios la insultan sin dudarlo dos veces nos dicen no me voy a cansar de reiterar ahorita lo vamos a poner o sea no me voy a cansar de decirles que son reales es lo que la gente está pensando mientras Evarisa le manda bendiciones fíjate que lindura le manda bendiciones hay otra que le llama asquerosa imagínate nada más qué manchado comentario no pues es que les digo la gente en internet no se mesura pero por ejemplo hay otro tuit por ahí que también es muy linda esta persona que dice que la fuerza de Ninel y otros solo se burlan de que simplemente pues no sabe escoger el tipo de pareja porque pues siempre acaba mal por ejemplo mejor de elegir mejor de elegir mira esta como que no le cae muy bien ¿cómo dices? que no sabe elegir tal vez si sabe escoger pero no sabe elegir que para Gus y para otros es diferente me recuerda de verdad de cortale mi chavo cortale mi chavo te voy a decir a ti cortale ya mi chavo mira esta la polla ahí dice no sé de dónde sacas tanta fuerza pero te digo es algo admirable y bonito de ver seguramente Emanuel sentirá mucho orgullo de ti Emanuel pues es el pequeño Emanuel el bebé aquí que están disputándose la patria potestad es el niño de dos años ocho ya de tener nueve meses seguramente ya seguramente y existen opiniones divididas ¿no? sí claro muy divididas y como no Ninel Conde y Giovanni pues alegan que fueron maltratados los dos afirman ser víctimas de esta situación pero como saber quien dice la verdad tal vez sea una combinación de ambas declaraciones lo que sí es que tanto Giovanni como Ninel tuvieron la oportunidad de contar su versión de los hechos aquí de Primera Mata como mujer te gusta sentirte protegida cuando estás vulnerable ¿no? es cuando uno tiene que diferenciar entre necesidad de afecto y que pueda ser la persona indicada ¿te da miedo que físicamente llegue a hacerte algo? claro que me da miedo estos comportamientos es de un loco es de una persona que no está en su centro ¿no? por supuesto que me da miedo y por eso estoy asesorándome y estoy haciendo lo necesario para salvaguardar mi integridad la de mis hijos y de mi familia ¿no? te tengo que preguntar si eres un delincuente mira de esa orden de la presión terminó yo siempre se los dije tendrán que aceptar que el tiempo me dio la razón que no tenía ni pies ni cabeza terminó siendo cancelada fue algo que maquiló que tengo la total certeza y los elementos para decirte que tengo que decir presuntamente pero que presuntamente maquiló Juan Cepeda ahí están los puntos de vista una fuente me dice una persona cercana me dice que Ninel Conde está en Los Ángeles ahorita y que se llevó a Emanuel había una orden de un juez eso me dicen yo no se los puedo corroborar pero es lo que me están diciendo si Emanuel está aquí en México como debe de estar es otra cosa pero alguien que los vio en el aeropuerto volar el día de ayer me dice que está en Los Ángeles Emanuel Conde oye si pasa esto también acuerda que ella está muy asesorada estuvimos obviamente en el bufé de abogados son unas oficinas enormes había asesorándola y en su equipo como cinco abogados entonces me imagino que no tiene un consejo de por medio supongo yo que sí debe tener autorización para sacar al niño del país porque si no pues otro broncón lo que vimos del juez decía que no a lo mejor se le pasaban por el arco el triunfo a ese juez no lo sé pues resulta que Ninel Conde no deja de estar en los encabezados de todos los programas de espectáculos el año pasado también Nurka Marcos la acusó de vandalismo porque presuntamente mandó rayar su camioneta y robarle las llantas también y otras cosas más entonces en varios medios de comunicación se informó que el bombón asesino es súper grosera con algunos periodistas y que incluso ha dicho que bueno tiene ya la orden de amenazarlos cuando hablen mal de ella resulta que no se deja y fíjate Juan Cepeda aseguró o no a ver ahí quiero ser claro no definitivamente él no muere por eso pero definitivamente su salud desde el momento en que Ninel empezó a actuar y yo fui suspendido de mis garantías y puesto preso la salud de mi padre se deterioró en una forma brutal o sea desde ese momento se deterioró se fue al hospital empezó a tener problemas y definitivamente y se lo digo aquí viendo a la cámara Ninel si tuviste que ver con la muerte de mi padre utilizó a José Manuel Figueroa para liberarse de otras personas y otros personajes a mí me utilizó para liberarse de José Manuel Figueroa a Giovanni lo utilizó para hacerme daño a mí y ahorita está utilizando otras personas para hacerle daño a Giovanni es un modus operandi muy preciso que lo tiene muy estudiado y es lo que hace que ella tenga permanencia en los medios porque no existe ninguna otra razón para que Ninel salga en una pantalla que no sea un escándalo todo el tiempo se pasa diciendo que su trayectoria profesional y sus años de carrera es una trayectoria de escándalos ella me pedía a mí y a otras personas a terceras personas que le hiciera daño a compañeros tuyos no me puede pedir que mate a nadie porque yo no soy ninguna clase de asesino de homicida pero si te lo pidió cuente ¿verdad? pero por ejemplo en el caso de tu persona sí pues la mayoría de las veces yo me carcajeaba ella se enojaba y recurría a otras personas ¿cuál es el motivo? pues no que te mata simplemente que hiciera algo en tu contra ¿es buena madre? mira es una persona muy trabajadora lo reconozco sí trabaja mucho es una persona trabajadora pero de eso de ser una buena madre hay una gran distancia y no lo tengo que decir yo basta decir que se comenta la manera en que fue educada la hija de Ninel yo no sé este nuevo muchachito no sé ni cómo se llama el nuevo hijo de Ninel pero Emanuel Emanuel o sea Ninel nunca estuvo con su hija no había una relación no sé qué haya pasado después pero entre madre y hija jamás existió una relación pregunta ¿por qué demandó Ninel? digo Aritelcha a Ninel por abandono de menor o sea la niña estaba haciendo este educada estaba siendo criada por personas diferentes a su madre y no te digo que haya sido mal educada te digo que por ella no fue educada yo lo único que quiero es que la señora pague hasta las últimas consecuencias absolutas y cada una de las acciones y de las mentiras que tomó en contra de Juan Cepeda ella tiene que pagar por eso aquí lo que hay es un daño económico muy fuerte que la señora va a tener que reparar porque todo fue falso ¿cuánto? ¿cuánto daño económico? muchísimo ¿hay forma de que pares las acciones legales en contra de Ninel? mira la única forma en que yo podría parar las acciones legales en contra de Ninel y lo digo al público y viendo a la cámara es que ella públicamente acepte que todas y absolutamente todas las acciones que tomó en contra mía fueron falsas con pruebas falsas con testigos prefabricados y de una manera injusta si esto no sucede yo voy a seguir avanzando este tema muestra una imagen de mamá luchona de sufrida se pone a dar lágrimas y shows televisivos de tristeza y de estar compungida por lo que ha pasado pero la señora es un monstruo ¿te puso el cuerno Ninel Conde con Giovanni? ¡guau! yo creo que eso lo tenemos que ver el lunes repetimos es la opinión de Juan Cepeda quien vivió siete años con Ninel Conde y él asegura que él se va de la casa porque ella le puso el cuerno ¿con quién? y son artistas y son muy conocidos el próximo lunes usted se enterará es la opinión del señor Juan Cepeda nosotros ni como producción ni como canal ni como programa ni como personas tenemos un juicio de valor en contra ni Ninel Conde ni de Giovanni ni de Juan efectivamente próximo lunes no se lo pierdan va a estar buenísimo de verdad bueno y les voy a platicar de otro lado de la moneda ¿saben quién se encuentra por ahí? Diego Verdaguer y Amanda Miguel quienes han estado casados más de 40 años hizo el favor de compartir el secreto para un matrimonio duradero de primera mano más de 40 años avalan el matrimonio de Diego Verdaguer y Amanda Miguel sin embargo la pareja ha pasado por momentos difíciles el cantante nos revela de primera mano cuál ha sido la fórmula para no perder el amor y la pasión en su vida conyugal uno va creciendo va creciendo junto tiene que aprender a admirarse en cada etapa de la vida y creo que nosotros seguimos buscando lo mismo que es conservar la familia y volver a reencontrarnos y volver a amarnos dio algunos tips para no caer en tentaciones y rechazar a las mujeres que tienen negras intenciones creo que la lealtad y buscar que el matrimonio se conserve es también un regalo fantástico en la vida y recibes un premio interno dejó en el pasado el desliz que tuvo en su matrimonio al serle infiel a su pareja de vida Amanda Miguel bueno cuando yo era más chico si no solo coqueteaba sino que de repente me escapaba porque no tenía la capacidad de de retenerme pero bueno el tiempo pasa y uno crece si tiene que crecer en la vida aunque este episodio lo dejó en el olvido Diego no deja de enaltecer la belleza femenina las mujeres son divinas yo admiro mucho a la mujer y admiro mucho la belleza de la mujer también la respeto la sigo admirando soy como como dicen soy coqueto si me gusta gustar si si me gustan las mujeres si las miro las observo y nada pues esa es mi realidad mi querido Diego no sé que hagan pero en realidad lo hacen muy bien porque tienen muchos años reunidos con sus altibajos pero son una una gran pareja oye y mencionar también a Ana Victoria su hija que tiene este maravilloso disco que acaba de lanzar se llama La Reina como que entre pop entre tangos unas fusiones muy muy interesantes ojalá le vaya bien porque no ha logrado pegar ella y creo que es talentosa esta chava muy talentosa como no oye el próximo lunes vas a tener un programón Alexia tienes razón mi queridísimo Gus el lunes iniciamos la semana con una super exclusiva porque mi querido Gus entrevistó al menor de los nietos de Cantinflas ay no se imaginan en que condiciones vive este muchacho de verdad no se lo pierdan y además pues también tendremos exclusiva con Erick del Castillo alguna vez estuvo en la cárcel todo esto y más se lo traemos la próxima semana en De Primera Mano querida Alexia gracias Mona gracias gracias que tengan un buen fin de semana